Ni bien se acabó la administración de Gabino Cue Monteagudo como mandatario estatal y los trapitos sucios de su gabinete y gobierno comenzaron a salir a la luz, algunos mucho más sucios que otros. Ese es el caso de Efren Alfredo Velasco Méndez, representante de Diseño, Adaptación y Construcción Integral S.A. de C.B., empresa que durante el gobierno de Cue Monteagudo realizó un promedio de cuatro obras de impacto social en diferentes puntos del estado, principalmente en tramos carreteros, mismas que no fueron liquidadas. Cansado de peregrinar por las oficinas de caminos y aeropistas de Oaxaca, sin que nadie le dijera para cuándo saldarían la deuda que tenían con su empresa representada, este hombre decidió grabar sus entrevistas, donde entre dientes o con movimientos asertivos de cabeza, Andrés Eric Ramírez Melgar, funcionario en ese entonces de CAO, le dice que si no paga el famoso diezmo, es decir, el 10% del costo total de las obras que realizó su empresa constructora, no podrán liquidar la deuda, como si la otorgación de las mismas fuera por convenios económicos, arreglos bajo la mesa y en lo oscurito, más no por licitaciones que se ganan mediante un concurso. De decir, concursé y quedé en primer lugar, yo no, nunca me dijeron nada absolutamente, hasta ahorita que me dijo el residente que yo lo checara con usted, yo le, ya le mandé un oficio a, porque tuve que pedir dos millones de pesos en enero al banco para no parar, porque la primera estimación me la pagaron hasta el 29 de febrero, hasta el 28 de febrero, como que sea el último, 29, hoy estuvo 29, ¿verdad? Hasta el día 29 me pagaron la primera estimación. No sé, con usted el asunto, ¿no? Pues usted no sabe, menos yo, caro. Pero usted, pero usted sí me dijo lo que le había comentado. Bueno, sí, sí, sí. que viera yo lo de Jorge Castillo, Jorge Castillo, o no sé, que era cuando yo cumplió con el diezmo, algo así me dijo usted. Efren Alfredo Velasco Hernández, representante de Diseño, Adaptación y Construcción Integral S.A. de C.B., explicó que durante 2012 se realizaron obras que generaron un adeudo por parte del gobierno del estado para con su empresa de 11 millones de pesos. Sin embargo, funcionarios de CAO le dijeron que no podían pagar, pues él no había entregado un millón ochocientos mil pesos, recurso que según el agraviado le informaron iría a parar a los bolsillos de Gabino Cue y sus 40 ladrones comandados por Jorge Castillo Díaz. No te llevo el mezquite, yo quedé en segundo lugar, no te llevo el mezquite porque no te pusiste a mano, no cumpliste, ahí, pues la verdad es que no estoy enterado en ninguna situación. Sin embargo, me dice, mira, me dijo Nero Pinacho que ese recurso no es para nosotros, es para más arriba, se lo tienen que pegar a Jorge Castillo, me dijo. Entonces, este, chécalo ahí con el ingeniero Erick y por eso estoy aquí con usted. Después de casi cinco años, este hombre decide sacar a la luz estos videos, pues asegura fue amenazado de muerte para que ya no le moviera más al asunto. Ahora ya existe una averiguación previa en contra de Jorge Castillo Díaz, José Luis Pinacho Gómez, Andrés Erick Ramírez Melgar y Guillermo Martínez Gómez por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, tentativa de cohecho, tentativa de extorsión, abuso de autoridad y amenazas. Y después de todo este tiempo, el agraviado ya no exige solo el dinero por el trabajo que realizó, sino también justicia y castigo para estos sujetos, a quienes ha colocado la medalla, pero de delincuentes de cuello blanco. Andrea Fenocchio, MBM Televisión.